La Iguana.tv Pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Bellomonte, Caracas. Entre ellos, traídos desde el Zulia, parte de estos delincuentes terroristas de los comanditos del Zulia, fueron responsables, ministro Ceballos, de ataques a las policías de acá, de la Plaza Oliar y la Avenida San Martín, de Petare. Trajeron de allá, de afuera.